¿Qué rollazo que se armó el día viernes con el tema de las tarjetas? ¿Ustedes tuvieron problemas o no? Ah, con... Sí. No servía ninguna tarjeta. Yo, yo... El sábado no. Sí servían, pero eran tres o cuatro estaban jodidas. Sí, pero era un banco, ¿no? El banco, sí, el banco Pichincha. No, banco... ¿Pero banco también? Y Guayaquil también. Yo no podía entrar allá. Guayaquil no funcionaba. No se podía hacer transferencias. ¿Pero banco tampoco podía? Nada, nada. Ni bolivariano. Sí, todo. Por suerte, yo por suerte que tenía unos 25 mil dólares en efectivo y con eso me solucioné. Correcto. Correcto. Pasaste el feriado. Pasaste el feriado. Correcto. O sea, ajustado un poco, así no vayamos acá.